Buen día, alumnos del Colegio Evangélico La Patria, sección secundaria. El día de hoy, viernes 25 de septiembre, tenemos nuestra cuarta clase de educación física. Tenemos hoy el elemento técnico de lanzamiento. Les recuerdo que todos los viernes estamos a las 12, a las 11 y a las 12.30 para que si nos quieren seguir en vivo en nuestra plataforma Zoom. Si nos viene pregrabado en YouTube, en nuestra plataforma sabes que tienen que mandarme dos fotos de la parte principal de esta clase para tener acceso a tus 10 puntos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño calentamiento, después vamos a recapitular, vamos a consolidar lo visto en las clases anteriores y por último vamos a ver lo que es lanzamiento en baloncesto. Bueno, iniciamos. Dejamos la pelota a un lado y empezamos. estiramiento hacia arriba de puntillas lo más alto posible, contando hasta 10. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Abrimos piernas, vamos solo hacia el pie derecho. Son 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Ahora vamos con un poco de equilibrio y hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos. Equilibrio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Rotación al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Seis ejercicios de repeticiones. Manos en la cintura. Sentadilla. 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Ahora vamos. Salto de potencia. 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Pasamos a los parasitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Soledaditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Toques de talones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Manos al frente. Rodillas hasta arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Ahora pasamos a la parte principal. Primero, vamos a consolidar lo visto en las clases anteriores. Primero, hacemos pase de pecho. Hacemos dos series de 20 de pase de pecho. Después, dos series de 20 de pase picado. Por favor. Vamos, dos series de 20 de pase por un lado. Lado derecho, lado izquierdo. Dos series de 20 de pase por la espalda. ¿Ok? Luego de eso, consolidamos lo de la semana pasada. Yo voy a colocar un obstáculo, unos bancos. Y vamos a ver drible. La semana pasada vimos drible. Y ahora la vamos a consolidar. Vamos a llevar nuestra pelota. La conducimos. Y cuando llegamos al obstáculo, que va a simular a un jugador contrario, yo me muevo rápidamente, con fuerza y velocidad. Yo driblo. 20 hacia el lado derecho, 20 hacia el lado izquierdo. Por favor. Y pasamos ahora a la parte principal. Para hacer lanzamiento, vamos a hacerlo dividido en tres ejercicios. De a 25 cada ejercicio. 20 a 25 repeticiones. Primero, el lanzamiento. Abrimos nuestras piernas a la anchura de los hombros. Acá. La diferencia es que tú puedes hacerlo de forma simétrica. Acá. O de forma asimétrica. Un pie adelante y otro atrás. Siempre viendo la anchura de los hombros. Conforme más cómodo te sientas. Yo prefiero tener un pie adelante y otro atrás. Lo que sí no es negociable es la flexión de rodillas. Tienes siempre que hacer una semiflexión de rodillas, porque atanta la fuerza a la hora de lanzar. No solo los brazos. ¿Ok? Esta es la postura para lanzar las manos. La mano izquierda va pegada a nuestro rostro y la mano derecha es la que lanza. ¿Ok? Por favor. Yo sé que algunos lanzan así, lanzan con las dos manos. Y algunas veces encestan. Pero el porcentaje de efectividad es bastante bajo a que si lo haces con la técnica adecuada. ¿Qué es lo que tienes que hacer? La mano izquierda, acá, en frente de nuestra cara, flexionamos y lanzamos. La mano izquierda nunca lanza. La mano izquierda solo le sirve de soporte y de equilibrio. Es como una nave espacial. Cuando sale de tierra, sale. Y ven que va sola y se despega la parte que le apoya. Igual, para lanzar, es acá. Lanzo. Y en la mitad del recorrido solo lo hace la mano izquierda. El recorrido completo, la parábola la va a hacer la mano derecha. ¿Ok? Y lo último que toca la pelota es la yema de nuestros dedos. Por favor. Bueno. Concentrado. Lo vamos a hacer 25 veces. Solo gesto técnico, por favor. Acá. Uno. Dos. Después lo hacemos 25 veces. Ya con nuestra pelota. Acá. Pero no la lanzamos. Solo hacemos el gesto técnico. ¿Está claro? Por favor. Siempre flexionando. Y la última lo vamos a hacer 25 veces. Ya el ejercicio completo. Ya vengo acá. Y lanzo. Si yo no puedo lanzar, porque mi casa es muy pequeña, puedo botar algo, puedo hacer lanzamiento, pero dejarla, corta. Entonces, lo hago esto y la dejo corta. Te tomas dos fotos de esta parte principal de lanzamiento y la mandas a mi correo o la subes a la plataforma para tener acceso a tu punto. Feliz viernes. Feliz viernes.